Damos paso a nuestra primera entrevista con Mauricio Alarcón, analista político precisamente para hablar sobre la coyuntura política actual en el Ecuador, ya que el viernes 2 de agosto la Corte Constitucional declaró la validez del último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Novoa, pero es válido exclusivamente sobre la causal de grave conmoción interna. Es decir, la Corte no aceptó el argumento de Novoa de que en el país exista un conflicto armado interno. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Bienvenido a Unnoticias. Buen día, Stephanie. Un gusto saludarte y, por supuesto, un abrazo a la distancia para nuestra audiencia. El gusto es nuestro. Bueno, Mauricio, para empezar, pues, entrando en contexto, ¿cómo evalúa la decisión de la Corte Constitucional de no validar la causal de conflicto armado interno para la declaración de estado de excepción y qué implica esto para la estrategia de seguridad del gobierno? Partamos, Stephanie, del hecho de que la Corte Constitucional no hace una evaluación de cualquier cosa o de la situación del país. La Corte Constitucional evalúa lo que recibe del presidente de la República. Esto es el decreto ejecutivo. No quiere decir que la Corte desconoce la situación de Ecuador, como se ha visto en varios reclamos en redes sociales, o que vive en una burbuja y que no entiende lo que pasa en varias provincias del país. Pues los miembros de la Corte se limitan a revisar el texto facilitado por el presidente de la República. Así es que si a alguien tenemos que apuntar o señalar, es al equipo del Ejecutivo que no fundamenta de la forma debida, y así lo dice la Corte Constitucional, las razones por las cuales se activa o se intenta activar esta atribución constitucional de la declaratoria de un estado de excepción. No hay que olvidar, Stephanie, que nuestra Constitución faculta al presidente de la República decretar un estado de excepción en todo el país o en algunos lugares del mismo, cuando existan ciertas condiciones y bajo ciertas causales. El artículo 164 habla de conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastres naturales. Pero si tú activas una de estas causales y activas tu atribución del artículo 164, tienes que fundamentarla de la forma que corresponde para que la Corte pueda hacer su trabajo y dar el ok final. Bien, Mauricio, en ese sentido, pues, ¿cómo puede entonces el presidente Novoa conciliar su estrategia de seguridad con la decisión de la Corte Constitucional y qué alternativas políticas o legales tiene para abordar la crisis de seguridad? Cuando hablamos, Stephanie, de conflicto armado internacional, o como dice nuestra Constitución, conflicto armado interno, nos referimos no a un término indefinido, sino a uno que tiene perfecta definición en las normas del derecho internacional. En este momento, lo argumentado por el presidente de la República impide que se active una causal de conflicto armado interno. A diferencia de lo que ocurrió, recordarás tú, a inicios de año, con esos decretos originales. Lo que se ha venido haciendo, conforme ha pasado el tiempo, es argumentar una causal y fundamentarla de la forma equivocada. Entonces, acá, de nuevo, el problema no es de la Corte, es del Ejecutivo. Mira que incluso la Corte Constitucional llama la atención al presidente de la República por fundamentar su decisión o acompañar a su decisión un informe de una organización de abogados que ni siquiera tiene firma de responsabilidad. Así es que las cosas deben hacerse bien, no simplemente para parecer bonito en la foto o para parecer gracioso en el TikTok. Bueno, Mauricio, ¿y cómo usted evalúa la efectividad de las medidas de seguridad implementadas durante el estado de excepción? Y también, pues, considerando la persistencia de la violencia y la presencia de grupos delictivos organizados en diferentes provincias, ¿no? Como Guayas, Los Ríos, Manaví, etcétera. Bueno, yo creo que hay que remitirnos a las cifras. Cifras que, Estefane, deben ser proporcionadas por las autoridades. Cifras que no pueden quedarse en la mera rueda de prensa sin el debido respaldo. De tal forma que los ecuatorianos podamos decir, esto es lo que se está haciendo, es o no es efectivo para combatir efectivamente la inseguridad. Y yo te digo, lo que se ha visto, más allá de las ruedas de prensa, contradice incluso las versiones del gobierno nacional en cuanto a la efectividad del denominado Plan Fénix. Mira que incluso se hizo esta entrada triunfal y bastante escandalosa a Durán encima de tanques, como que esto fuera ya un asunto más de Hollywood que de la realidad del país. Y lo que ha sucedido en Durán en las últimas semanas es terrible. Mira que incluso los grupos de delincuencia organizada han tenido la posibilidad de ingresar a una sede de bomberos, a asesinar a dos personas, no se diga las otras masacres que ustedes, que desde Guayaquil están más cerca han visto. Y que nosotros lamentablemente nos enteramos con un poco de retraso en la capital, o incluso a veces por cierta complicidad de silencio de algunos medios de comunicación, ni siquiera nos enteramos. Entonces yo creo que acá el tema de la seguridad tiene que ser abordado con responsabilidad desde todos los actores involucrados. No puede ni debe ser un asunto político, mucho menos electoral. Acá no debe disfrazarse cifras, maquillarse las mismas o presentar datos que no corresponden. Mira que incluso ya no se habla de aquellas veces que se nos dijo que habían reducido la tasa de mortalidad y demás, y las propias cifras de las instituciones demostraban lo contrario. Transparencia. La transparencia. La rendición de cuentas es fundamental para que los ecuatorianos sepamos el verdadero impacto de las opciones de gobierno en beneficio de la seguridad de todos. Por supuesto, Mauricio. Y bueno, como mencionaba, al menos Guayaquil y Durán tienen un alto índice de violencia. Y en ese sentido, pues, ¿qué alternativas políticas y sociales se han explorado o se pueden explorar para abordar esta crisis de seguridad? Más allá, pues, de la declaración de estados de excepción y la restricción de derechos fundamentales. Gestión pública, Stephanie. ¿Cómo puede ser posible? Y nuestro informe presentado hace pocos días, así lo señala, que el gobierno nacional haya tenido tantas deficiencias en lo que corresponde al plan anual de inversiones. Que no estén gastando la plata en lo que corresponde. No se nos dijo que teníamos que pagar más IVA para que esos recursos sirvan para invertir en la seguridad de los ecuatorianos. ¿Dónde está el gasto? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está el equipamiento para la policía y demás? Más allá de la foto. Este es un tema de gestión pública, no de gestión comunicacional. Necesitamos un presidente, no un candidato. Necesitamos ministros que ejecuten, no corifeos de la campaña presidencial. Nos están matando. Nos siguen extorsionando y secuestrando. Sigue la delincuencia haciendo de las suyas. No hemos visto lo que ha sucedido el fin de semana. No acabamos de ver también los crímenes violentos en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Manaví. Entonces, que acá no nos digan que todo se está solucionando cuando lo que los medios de comunicación responsables reportan, nos muestra precisamente lo contrario. Y por ello es que es vital que quien esté en el poder no tenga esta dualidad presidente-candidato, porque va a estar más enfocado en lograr un periodo completo de cuatro años a partir del año 2025 que en gestionar lo que corresponde en este momento. Mira que estamos iniciando el mes de agosto. ¿Cuánto le falta al gobierno nacional para ejecutar, para existir, para servir a los ecuatorianos? Prácticamente diez meses. Entonces, acá o gestionas esos diez meses o te dedicas a hacer política, te dedicas a ser candidato. Yo creo que en este momento hay que aumentar incluso el umbral de la crítica desde la ciudadanía, por supuesto acompañado de propuestas. Y así como tú lo has dicho, acá lo vital es ejecutar y gestionar autoridades que gestionen, no que se dediquen a ir a festejos y a no dar declaraciones públicas porque están muy ocupados en el país. Mauricio, ¿cuáles son las posibles consecuencias de la declaración de estado de excepción, tanto en la economía ecuatoriana como en el turismo, en la inversión extranjera? Bueno, afortunadamente, Stephanie, en esta declaratoria de estado de excepción, como tú conoces, no se establecieron ni toques de queda, ni horas que pueden afectar particularmente actividades económicas en las provincias que cubren el decreto de estado de excepción. No obstante, mira, basta ver también las cifras de lo que vive hoy el turismo nacional para darnos cuenta que esto tiene un impacto directo en la economía de los ecuatorianos. ¿Cuántas personas de otros países se animan a venir al Ecuador cuando saben que estamos en una situación crítica y en un permanente estado de excepción? Las cifras han caído. No están viniendo a país, no están dejando recursos. El sector hotelero, el sector de la alimentación, el sector propiamente turístico están seriamente golpeados. No se diga a otros que dejan de operar bajo ciertas condiciones para evitar ser víctimas de la delincuencia. Mira, en este momento uno diría el país sigue normal porque estamos en estado de excepción y hay militares y hay policías. Pues no, hay compañías que transportan sus mercaderías ahora en un horario específico para evitar ser víctimas. Por ejemplo, si vas de Quito a Guayaquil, de la violencia y la criminalidad en el bypass de Quevedo y en la periférica de la provincia de Los Ríos. Eso quiere decir que no contratan gente para un turno, que hay caída de transporte. Entonces siempre va a haber un efecto colateral. Por ello es que es fundamental, de nuevo, que exista gestión para la seguridad, no simplemente en mensajes en redes sociales o ruedas de prensa vacías sin la documentación debida de los. Bien, Mauricio, ¿y cómo puede el gobierno ecuatoriano evaluar la efectividad del estado de excepción en términos de reducción de violencia y la delincuencia? ¿Y qué indicadores pueden utilizarse para medir su éxito? Mire, Stephanie, de nuevo partamos de las cifras en general. A la ciudadanía se le tiene que rendir cuentas. ¿Qué está pasando en el estado de excepción? Deberíamos primero conocer, por ejemplo, cuántos elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se encuentran en una de las provincias a las que el estado de excepción cubre. ¿Cuántos operativos realizan? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuántas personas detuvieron? ¿Por qué delitos? ¿Por qué razones? ¿Cuántos están siendo procesados en la justicia por el cometimiento de esos delitos? ¿Cuántos salen libres? ¿Por qué han sido detenciones indebidas? ¿Por qué no se les ha podido procesar de la manera adecuada? Todo ello tiene que informar la autoridad al país, no salir simplemente a hablar de un porcentaje. La evaluación de un estado de excepción, y tú ya lo dijiste hace un momento, incluso pasa por la efectividad en lo que significa la economía. Porque si estás en un estado de excepción, estás protegido y cubierto por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional y estás estableciendo un régimen de seguridad en una provincia, pues debería por lo menos mantenerse el mismo ritmo económico con la tranquilidad de que no te va a pasar nada. Pero todo parece indicar que ni siquiera por esa vía es posible presentar cifras. Así es. Mauricio, bueno, en palabras exactas de la Corte Constitucional, en su sentencia indica que si bien las tensiones y los disturbios internos conllevan actos de violencia de gravedad o duración, e incluso podrían representar un cierto nivel de enfrentamiento, estos no alcanzan un nivel de intensidad suficiente para configurar un conflicto armado interno. ¿A qué nivel tenemos que llegar para que se declare esto? Mira, cuando nosotros hablamos de las normas de derecho internacional, hablamos de que un conflicto armado es un enfrentamiento violento con armas entre dos grupos humanos grandes, entre dos bandos fuertes que genera tanto muerte como destrucción material. La rama del derecho internacional que cubre esto es el derecho internacional humanitario. Se habla de conflictos armados no internacionales, internos, cuando las partes en disputa están dentro de un solo estado, o conflicto armado internacional, lo que se conoce generalmente como guerra, que tiene que ver con fuerzas de dos o más estados en conflicto. Entonces, aquí estamos hablando incluso, y lo dice el derecho internacional, en el choque, afectación contra civiles, ataques desproporcionados, uso de armas, como por ejemplo minas antipersonales, reclutamiento de niños y soldados. Hay que reconocer que en este momento, bajo las normas del derecho internacional humanitario, el gobierno no ha sido efectivo en demostrar que se genera este espacio en Ecuador, que se generan estas condiciones en el país. Una cosa es un grave estado de conmoción interna que indudablemente estamos atravesando. Otro, el de un conflicto armado no internacional o conflicto armado interno. De nuevo, esto no es subjetivo. Esto no es la opinión de Mauricio Alarcón, no es la opinión de quienes están viendo. No, no. Esto es normas. Y las normas establecen las condiciones bajo las cuales se determina la existencia misma de un conflicto armado no internacional o un conflicto armado interno. Bien, Mauricio, bueno, importante aclarar esta diferencia. Le queremos pues agradecer su tiempo y su entrevista e invitarlo pues para una próxima ocasión aquí en Unoticias. Gracias. Siempre un gusto, Stephanie. Un abrazo para ti, para la audiencia y una buena semana para todos. Gracias.